¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. El Papa se lo consulta al Dalai Lama. ¿Qué es lo que baila Ana? El reportero del mundo al del semana. ¿Qué es lo que baila Ana? Y el pijo del cochecito cupé a los que lían a pie por la quera. ¿Qué es lo que baila Ana?